La presentación tiene que ser así, ex intendente de Concepción, de la ciudad de Concepción, actual diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, José Roberto Sánchez, bienvenido al piso de Vivo Tucumán. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por la invitación al canal. La verdad que hace mucho tiempo que no estaba en este estudio, yo creo que fue por la pandemia. Exactamente, estuvo dos años cerrados para los invitados. Totalmente, exactamente, siempre nos hacían una nota en el exterior, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de estar acá, así que un gran gusto de estar nuevamente acá. Para nosotros también que estés acá, y ya te digo, como presidente de la Unión Cívica Radical. Así es, sí, se han realizado, también volvemos de nuevo por el tema, por algunos inconvenientes, por el tema de la pandemia también, se ha demorado y mucho lo que ha sido la regularización de nuestro partido. ¿Tres años fueron? Casi tres años, quizás más. Bueno, el año pasado también teníamos elecciones, las PASOS y también las generales, no podíamos mezclar también en ese momento, llevar a cabo el proceso de regularización o normalización del partido, y por eso en este año comenzó este proceso de regularización y se han cumplido los pasos de normativas que indican la carta orgánica y se han ido cumpliendo esos pasos, primero de lo que es reserva de color, presentación de lista, y bueno, ya la Junta Electoral hizo la proclamación de una lista unificada. Fue dura la negociación, o bueno, estuvo Cariel García días atrás y dice que él no quería hablar de negociación, de todas maneras, el diálogo, si se quiere, la charla que tuvieron los referentes de los dos sectores porque tuvieron que prorrogar varias veces el plazo de oficialización de las listas. Sí, dos, tres veces se prorrogaron, pero bueno, yo, a ver, estuve hablando absolutamente con todos y traté lo posible de, con todos los sectores, poder hablar, que lo hice y dediqué varias horas y en reiteradas oportunidades con cada uno de los que la componen. Sabemos que no es fácil, por supuesto que no es fácil, y más en el radicalismo también, no es tan fácil, un partido totalmente horizontal, aquí no hay ningún verticalismo. Y a conciencia de eso, bueno, fuimos acomodando algunas fichas, por supuesto, en estos procesos de ahí de cierre de lista, siempre hay personas o, digamos, dirigentes que por ahí no están conformes porque, la verdad, no se puede conformar absolutamente a todos, pero todos son valiosos, absolutamente todos son valiosos, de los jóvenes hasta los más grandes porque siempre hay que escucharlos y yo soy de escuchar a las personas más grandes para que nos aconsejen a cómo seguir esto, ¿no? Así que nosotros tenemos un gran desafío, la Unión Cívica Radical es la columna vertebral a nivel nacional y a nivel provincial, ¿no? Sabemos lo que venimos componiéndola junto por el cambio desde el año 2015, a donde hemos ido a distintas elecciones, y hoy sigue en un proceso que somos el principal frente opositor que tiene a nivel nacional, igualmente acá en la provincia, ¿no? Hace muy poco han sido las PASO y después las generales a donde la oposición, digamos, hemos quedado al frente de la oposición como con la mayor cantidad de votos, ¿no? Estamos hablando del 40% que hacía ya más de 20 años que la oposición no tenía estos resultados, así que esto nos llena a nosotros de un desafío y cabe en nuestras espaldas trabajar para lo que la gente hoy nos está reclamando, ¿no? Y antes de seguir hablando del contexto político general en nuestra provincia, ya pensando en el año que viene, te pregunto por este proceso interno por el cual ha atravesado la Unión Cívica Radical en estos últimos días, que se llegó a la lista de unidad, pero parece que en el medio del camino, Roberto, quedaron varios heridos, ¿no? Por ejemplo, la renuncia de Sebastián Salazar, que te había mostrado, que él había demostrado su apoyo, te había apoyado, ¿sí? En este proceso y ahora también la del concejal Lucho Bargañarás. Sí, es verdad, son dos importantes, digamos, dirigentes, por un lado es una persona, es el intendente de la ciudad de Bellavista y el otro es un importante dirigente de acá de la capital y también es concejal de la capital. Bueno, son importantes, yo creo que vamos a seguir conversando, vamos a seguir dialogando, estamos en el mismo espacio, creemos que Tucumán tiene que cambiar el gobierno, estamos trabajando para eso, estamos formando equipos dentro de Juntos por el Cambio. ¿Charlaste con ellos? ¿Con Salazar? ¿Con Ardena? ¿Vas a charlar o vas a invitar a sentarse para dialogar? Por supuesto, por supuesto, yo soy una persona de diálogo, de hablar, de conciliar, nunca me vas a ver confrontar con nadie y la idea es que sigamos trabajando juntos, convocarlos absolutamente a todos, hay mucha gente, como yo te dije al principio, que quedó herido y por estas situaciones que siempre son lógicas, siempre en estas situaciones en la provincia y sobre todo, donde decía nosotros los radicales siempre nos dicen que somos internistas, pero bueno, es un proceso que se ha dado, hay que superar esto y hay que trabajar y trabajar de acá hasta el año que viene, tenemos como yo te decía al principio la columna vertebral de Juntos por el Cambio, acá como lo reconocen nuestros pares, a la cual formamos parte de este frente acá en la provincia, que ya hemos formado distintos grupos de personas que han conformado, están conformando equipos de salud, están conformando equipos de educación, de producción, de educación, justo la semana pasada vino justamente de Angelis a darnos un apoyo por el tema del campo y de lo que significa la parte económica y de producción de toda la Argentina, así que bueno, estamos hablando con los distintos sectores para poder hacer un diagnóstico de toda la provincia y después, por supuesto, dar la propuesta. Mirá, estuvo aquí Sebastián Salazar, el intendente de Bellavista, y yo te escuchaba vos, me imagino por dónde va a venir tu respuesta, porque te escuchaba vos que tenés que sos de escuchar a los referentes, a aquellos que tienen mayor experiencia dentro del partido, de la política de nuestra provincia, pero Salazar decía en un momento, yo me imaginaba la foto, Sánchez, Salazar, Mariano Campero, es decir, gente joven, ¿no? Me parece que a eso se refería, y no a los mismos de siempre. Y él entiende, entre otras cosas, por supuesto, con las cuales no se ha manifestado en desacuerdo, que dejándote de lado a vos, por supuesto, que te has transformado en el presidente de la Unión Cívica Radical, el resto como que son los mismos dirigentes de siempre, las mismas caras de siempre. Está bien, a ver, aquí yo creo que hay que hacer con todos, yo no podría decir vos no, vos sí, y elegir quiénes van a estar y quiénes no. Creo que con todos los radicales tenemos que trabajar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Vos, gracias a Dios, cuando uno va a cualquier sector, a cualquier pueblo, a cualquier paraje de la provincia, vos te bajás y preguntás al carnicero, al herrero, a dónde hay un radical. En cada lugar, en cada lugar hay un radical que te puede ser referente y que te puede decir yo conozco a él, a él, a tal familia. Y creo que eso tenemos que hacer. Nos quedan estos años para, este año, porque nos queda más que un año para seguir haciendo eso. Creo que nadie puede quedar fuera de esto, que tenemos que involucrarnos todos y todos tienen que ser parte de esto. Alguien dijo por allí, aquellos analistas políticos, decían que lo de Ariel García, que en un primer momento parecía casi irreversible, la postura de él muy firme en cuanto a no negociar, a no llegar a una lista de unidad. Muchos decían que estaba respondiendo Ariel al oficialismo, al oficialismo tucumano. ¿Crees que metió la cola el oficialismo? No sé si a través de Ariel García, pero ¿metió la cola en esta interna? No puedo, no tengo la certeza para decir una cosa de esas. Todos quieren ser parte de esta contienda del radicalismo. Volvemos a que hace tres años que el partido estaba intervenido. Hoy tenemos la posibilidad de que sea normalizado, se ha proclamado esta lista. Seguramente en la semana que viene estuvimos hablando ya con gente que va a poder venir acá a la provincia. Estamos viendo si viene Gerardo Morales, también Mario Negri y otros dirigentes a nivel nacional que van a venir a poner en función a esta nueva autoridad del partido. Así que bueno, hay que mirar para adelante, sacudirse un poco con una caída o algo y hay que mirar al foco a la cual nosotros tenemos. Nosotros tenemos en nuestra... 2023. En el 2023 y hay que trabajar. Hoy por hoy, hoy por hoy, vemos cómo la gente hoy está sufriendo, cómo está pasando mal. Hoy vemos... Hoy está... No digo que es importante. Claro que lo es importante. Pero la gente, común de la gente. Uno sale a caminar por la calle y la gente tiene otros problemas. No está pensando... Hay una agenda paralela. La agenda... La agenda... Del ciudadano común y la del político. Pero muy diferente. Yo la vivo en carnes propias, pero muy diferente. La brecha es cada vez más grande. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a quienes hoy nos necesitan para que podamos cambiar la realidad de las personas. Yo puedo hablar como intendente de seis años de mi ciudad, de Concepción, y a donde en estos seis años que han pasado nosotros hemos cambiado la realidad de las personas. Y para cambiar la realidad de las personas hay que estar en el poder ejecutivo. Nosotros... Ayer no se toman las decisiones más importantes. Ayer no se toman las decisiones. Nosotros pusimos agua, cloaca, pavimento, iluminación, gas natural, hicimos una semi-peatonal, pusimos la terminal, hicimos una nueva franca municipal, lo que es el paseo del Bicentenario. Hicimos muchas cosas que le cambió la realidad a las personas. Barrios completos, pavimentados, adoquinados, con vereda, con iluminación, con gas natural. A mil sin casa le hicimos gas natural. O sea, con esfuerzo, con sacrificio, con austeridad, con equipo de trabajo, creemos que eso se puede transpolar a la provincia y se puede hacer una provincia que potencialmente es rica y es viable. Yo puedo decir que la provincia de Tucumán es totalmente viable. Tuve la oportunidad de estar en Jujuy y me decían que la provincia de Jujuy era... Que no era viable, que era inviable. Con Paros, con Cortes, con Santillán, con Milagrosala, era una provincia que estaba trabada, muy complicada. Una situación social muy complicada. Muy complicada. Y bueno, vino un gobierno radical, en este caso de Gerardo Morales, y la puso en órbita, la puso a trabajar, puso toda la actividad, tuve la oportunidad de estar en el Salar, a donde están los parques solares, en el Salar, y los parques solares en Jujuy, en La Puna, y hay casi 800 hectáreas de paneles solares, a donde hoy es tan importante lo que es la energía eléctrica, a donde la provincia de Jujuy les vende al sistema intercomunicado. O sea, hay muchas cosas para hacer. Para hacer. Igual que el tema del litio, igual que el tema del cannabis. Roberto, para cerrar, ahí tengo dos preguntas más. Primero, ¿cuándo asumís oficialmente? Estamos esperando que nos diga el presidente del partido, o la gente del Comité Nacional. Entiendo que va a ser el jueves o viernes de la próxima semana. Bien. Estimamos cuando tenga agenda, digamos. Bien, y cuando estén confirmados los dirigentes nacionales, ¿no? Claro, justo esta semana viene lo que es Semana Santa. Nosotros tenemos que ir al Congreso la semana que viene, seguramente vamos a estar lunes, martes y miércoles, por eso digo jueves o viernes de la próxima semana, ¿no? Y la otra, ¿cuánto te jugabas en esta interna de la Unión Cívica Radical? Te has transformado en presidente, ¿sí? Finalmente de este partido y esto te catapulta como el gran candidato a gobernador pensando en el 2023. Si no te hubiese salido bien esta jugada, si no hubieses llegado donde estás ahora como presidente, bueno, hubiese sido una mancha pensando justamente en esa posible candidatura. ¿Te jugabas mucho? Sí. ¿O no? Yo, nosotros estamos dando los pasos necesarios y tenemos claramente un objetivo donde vamos, pero claramente un objetivo donde vamos, ser gobierno en el año 2023 y estamos dando los pasos. Yo sabía que como intendente de la ciudad de Concepción, desde la intendencia, yo no podía ser candidato. Hoy hay un sistema perverso en la provincia que justamente que cada uno de los municipios no son independientes porque no se coparticipa lo que realmente debería coparticipar el gobierno de la provincia a los pactos. Están los pactos, los pactos sociales, los pactos fiscales. Entonces, el gobierno le va dando a los municipios a cara de cliente, como se dice. Es discrecional ese dinero. Entonces, vos, desde el municipio, no puedes competir ante el gobernador porque él te tiene agarrado con los recursos que te está dando. Entonces, lo que nosotros pensamos, nosotros tenemos que salir del municipio, por eso hicimos esta campaña a nivel provincial, primero unas pasos, que ganamos las pasos en mi categoría, después fuimos a la general que fue el 14 de noviembre, estuvimos a dos puntos del oficialismo, solamente a dos puntos, a 20.000 votos y hoy la gente donde vas caminando la gente tiene la esperanza. Nosotros tenemos que darle una alternativa de gobierno a todos los tucumanos que es válida y estamos preparándonos para eso. Para cerrar, cortito, ¿querés ser gobernador? Todo cura quiere ser papa, dice. Nosotros estamos peleando, estamos yendo ese camino. Por supuesto, hoy hablar de una candidatura no es válido, no es válido, pero bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a seguir por ese camino. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Roberto Sánchez, diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical.